Hola a todos, soy ZumaGP y en este vídeo voy a resumir lo que ha dado de sí la 12ª carrera de sprint de la temporada de MotoGP 2024, disputada hoy en el circuito de Motorland Aragón, España. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP y de otros contenidos, podéis suscribiros, que es gratis. Dicho esto, comencemos. La pole de este fin de semana fue para Mar Márquez, que lideró todas las sesiones de entrenamiento hasta la llegada de la carrera al sprint y consiguió la pole por 840 milésimas respecto al segundo clasificado, Pedro Acosta. Peco Bañaya clasificó tercero por delante de Jorge Martín. La carrera dio comienzo con una buena salida de Mar Márquez que mantuvo la posición, una mala salida de Peco Bañaya y una caída de Alex Espargaro tras chocar con Fabio y Gian Antonio. Mar Márquez empezó a abrir hueco sobre Martín y sobre Acosta, Alex Márquez estaba en la cuarta posición y con Oliveira en la quinta plaza, así que la lucha se centraba en las posiciones que cerraban los puntos. Bañaya, que hoy no se encontraba cómodo y empezaba a perder posiciones, primero con Binder y luego con Quartararo. También Bezecki se echó encima del campeón del mundo en la última vuelta. En la cabeza, Mar Márquez se fue directo hacia la victoria con Jorge Martín en la segunda posición y con Pedro Acosta completando el podio. Alex Márquez y Miguel Oliveira completaron el top 5 y dentro de los puntos también entraron Binder, Bastianini, Quartararo y Bañaya. Dentro del top 10 también finalizó Bezecki y en el top 15 también cruzaron Raúl Fernández, Augusto Fernández, Miller, Nakagami y Dijan Antonio. Fuera del top 15 entraron Marini, Prince, Mir y Viñales y fuera de carrera, además de Alex Espargaró, se quedaron por Caída Zarco, que este fin de semana se clasificó directamente para la Q2 con la Honda y Franco Morbidelli. Jorge Martín es el nuevo líder del campeonato del mundo por tres puntos de ventaja sobre Francesco Peco Bañaya, Bastianini es tercero a 62 puntos de distancia y Mar Márquez con su primera victoria en una carrera al sprint es cuarto a 75. Os animo a escribir en la caja de comentarios quién creéis que será el ganador y quién completará el podio en la carrera de mañana. Y hasta aquí este vídeo sobre la duodécima carrera al sprint de la temporada en el circuito de Motorland Aragón. Nos vemos mañana en el resumen de la carrera larga. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros para estar al tanto del contenido relacionado con MotoGP y compartir el vídeo. También podéis dejarme vuestras impresiones en la caja de comentarios. Nos vemos, un saludo.